La selección argentina juega este sábado una nueva final de la Copa América. Hoy repasamos sus caminos a sus copas. Antes de empezar te digo que se suscribas, sí a vos, suscríbete al canal. En la primera Copa América que ganó Argentina fue la de 1921, donde le ganó a Brasil por 1 a 0, a Paraguay por 3 a 0 y a Uruguay por 1 a 0. Todos esos partidos se jugaron en el estadio del Esportivo Barracas. La segunda Copa América que ganó Argentina fue la de 1925, donde le ganó 2 a 0 a Paraguay, 4 a 1 a Brasil, después le ganó otra vez a Paraguay 3 a 1 y empató con Brasil. La tercera Copa América que ganó Argentina fue la de 1927, donde le ganó a Bolivia 7 a 1, a Uruguay 3 a 2 y 5 a 1 a Perú, siendo la Copa América hasta ese momento con más goles a favor y menos goles en contra. La siguiente Copa América que ganó Argentina fue la de 1929, donde le ganó a Perú 3 a 0, a Paraguay 4 a 1 y a Uruguay 2 a 0. Todos esos partidos se jugaron en el viejo gasómetro. La siguiente Copa América que ganó Argentina fue la de 1937, donde le ganó 2 a 1 a Chile, 6 a 1 a Paraguay, 1 a 0 a Perú, perdió con Uruguay y le ganó a Brasil. La sexta Copa América que ganó Argentina fue la de 1941, donde le ganó 2 a 1 a Perú, 6 a 1 a Ecuador, 1 a 0 a Uruguay y 1 a 0 a Chile. La sexta Copa América que ganó Argentina fue la de 1945, donde le ganó 4 a 0 a Bolivia, 4 a 2 a Ecuador, 9 a 1 a Colombia, 3 a 1 a Brasil. Argentina ganó el siguiente Campeonato Sudamericano de 1946, donde le ganó 2 a 0 a Paraguay, 7 a 1 a Bolivia, 3 a 1 a Chile, 3 a 1 a Uruguay y 2 a 0 a Brasil. La siguiente Copa América que ganó fue la de 1937, donde le ganó 6 a 0 a Paraguay, 7 a 0 a Bolivia, 3 a 2 a Perú, empató con Chile, le ganó a Ecuador 2 a 0 y le ganó 3 a 1 a Uruguay consagrándose campeón. La siguiente Copa América que ganó Argentina fue en 1955, donde le ganó 5 a 3 a Paraguay, 4 a 0 a Ecuador, empató con Perú, le ganó a Uruguay 6 a 1 y a Chile 1 a 0 consagrándose campeón. La siguiente Copa América que ganó Argentina fue en 1951, le ganó a Chile 6 a 1, a Bolivia 2 a 0, a Perú 3 a 1, a Paraguay 3 a 1, a Uruguay 4 a 1 y empató con Brasil. La siguiente Copa América que ganó Argentina fue en 1991, donde le ganó a Venezuela 3 a 0, a Chile 1 a 0, a Paraguay 4 a 1 y a Perú 3 a 2. Clasificó una fase final donde le ganó a Brasil 3 a 2, empató con Chile y le ganó a Colombia consagrándose campeón. La última Copa América que ganó Argentina fue la de 1993, donde le tocó en el grupo C, donde le ganó a Bolivia y empató con México y Colombia. Después eliminó a Brasil en cuartos por penales y a Colombia en semis también por penales. Y le ganó la final deseada a México por 2 a 1 un 4 de julio. Bueno gente, espero que les haya gustado este video del camino de Argentina a sus Copas América. Espero que se suscriban, le den like, nos vemos y ganamos el sábado gente. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.